Donde se está corriendo los caminos del Inca, se está realizando, el día de ayer se ha realizado una etapa, pero realmente salvaje, es todo Ayacucho, llegar hasta el Cusco, ha habido hasta un accidente tremendo, contra una mototaxi, se ha quemado un carro, han podido haber muerto, vamos a ver los deportes, gracias a Dios no ha muerto nadie, los deportes en el PBO Digital. Con el fin oficio de Petro Company, veamos qué pasó el día de ayer en Caminos del Inca. Los caminos del Inca culminaron su tercera etapa con varias sorpresas, algunos pilotos consolidándose en los primeros lugares y también algunas lamentables bajas. Y es que para los conocedores, es esta tercera etapa de 445 kilómetros entre Ayacucho y Cusco, el verdadero filtro que deben superar los pilotos que aspiran a ganar el rally más importante del país. En ese sentido, al término del día, hay nuevo líder en la tabla general, se trata del actual campeón que va en defensa de su corona, Richard Palomino. De esta manera, Palomino, a bordo de su automóvil, conquista las duras rutas del Caminos del Inca, pues obtuvo el mejor tiempo en la tercera etapa. Así desplazó del primer lugar a Carlos Castro Yargali, que tuvo que abandonar la carrera por problemas en su motor. Ahora el top 3 de la general la completan Luis Alaiza y Víctor Cárdenas. Todos ellos también lideran en su respectiva categoría. Pero si algunos despuntan, otros se van quedando en el camino. Es el caso del piloto Raúl Vélic, que hasta ayer se ubicaba en los primeros lugares, pero hoy tuvo que retirarse de la competencia. Y todo por la culpa de una moto-taxi. Vélic chocó su auto con la moto. Ambos terminaron mal y nadie se explica qué hacía por ahí. Aunque hay dos heridos, todos están fuera de peligro. Tuvimos un accidente, íbamos primeros en la ruta. Se nos apareció en plena curva un moto-taxi. Lamentablemente se metió donde nosotros estábamos frenando para evitarlo. El choque no ha sido tan fuerte. Otro piloto también en la carrera perdió su carro. Tras un desperfecto, este se quemó. Un desperfecto técnico habría ocasionado el incendio, pero afortunadamente nadie quedó herido. Una subida, recalentó el disco de freno. La gasolina que recibía se prendió. El fuego ha sido atrás, en la llanta de atrás. En la llanta, posterior, izquierda. Con todo y estos inconvenientes que se presentaron en la carrera, los caminos del Inca no se detienen y continuarán el viernes lo que será la cuarta etapa. 364 kilómetros entre Cusco y Arequipa. Digo, o sea, no solamente el accidente de la mototaxi. O sea, a ver, el mototaxista es para buscarlo. ¿Cómo no vas a saber que están corriendo camino del Inca? O sea, es el evento del año, ¿no es cierto? En todo el Perú profundo. Le recontra malogró por no decir jodió la carrera. Ahora bien, quienes casi han podido morir quemados, ciertamente, gracias a Dios, no ha pasado, es la gente de este carro que se terminó quemando. O sea, se suelta la manguera de la gasolina, lo amarran con una piola y miren lo que pasa. 8 y 12. Amigos de Perú, Robin Reifel. Acá tenemos un carro que se ha quemado íntegramente, felizmente, que sin consecuencias para la tripulación, se ha perdido íntegro. No queda absolutamente nada, vamos. Hasta luego, vamos a conversar con un rápido rato. ¿Qué pasó, señores? ¿Qué está? Bueno, buenas tardes. ¿Qué está, felizmente? ¿Qué están bien? Ahí está, ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Se comenzó a prender? Sí, en el tramo de Pacucha a Quisbará, se colgó el tanque, como le dije, a la partida. Entonces, se salió la manguera de gasolina. Hemos tratado de amarrar con una soga y volver la manguera a su lugar, ¿no? Con una abrazadera. Hemos llevado tranquilo a pantalla y nos tanqueamos el carro. Seguro que tenía resumida gasolina. No se nos da cuenta y en la llanta, con los frenos que calentó, se prendió y ahí agarró la manguera como es de jefe. Ya se derritió todo y salió todo. Toda la gasolina estaba tanqueada y ya no hemos podido pegar. Felizmente, ¿ustedes han podido salir? Sí, hemos salido aquí. ¿Sí? Bueno, ya. ¿Una experiencia más de lo que puede pasar? ¿No se juega con la seguridad, señor? No, pero ahí está, con todo. Entonces, el suelo, el suelo todo, ¿verdad? Sí, pues, pero la gasolina que está bien seguro de que no, ni una gota, nada. Están, que te colgó. Están, que te colgó. A veces es lo que pasa, ¿no? La soga no es igual que el winch y que el zuncho, ¿no? Bueno, de todas maneras, ya fue. Todo tranquilo. ¿Te importa es que están bien? Sí, perfecto. Gracias. Amigos, con cualquier nota, regresamos en cualquier momento. Vamos a hacer unas tomas de lo que queda. Solamente es una lata. Esa lata ha sido sometida a muchas... Y el hombre se ríe, se le ha quemado el carro. El pata se ríe como si no hubiera pasado nada. Qué abusivo, pero en fin.